Las dificultades de habla y de lenguaje son cada vez más comunes entre la población infantil. El desarrollo de habla y del lenguaje no siempre sigue un mismo patrón. Cada niño tiene un ritmo y un procedimiento de aprendizaje distinto. ¿Tu hijo no habla bien? ¿Tiene dificultades para pronunciar algún sonido? ¿Tiene dificultades para encontrar las palabras para expresar su día a día? ¿O utiliza oraciones muy simples para su edad? En Totterapia creemos que si tu hijo cumple alguna de estas dificultades, el Grupo Parla puede ser el grupo perfecto para él. El principal objetivo del Grupo Parla es enriquecer la expresión y aumentar la comprensión oral de los niños a nivel grupal. En Totterapia estamos convencidos que el trabajo en grupo para este tipo de aprendizajes permite que las sesiones sean más lúdicas y dinámicas, en las que hay más opciones de juego, intercambio de roles, interacción con sus iguales y, lo más más importante, la generalización de los contenidos. El Grupo Parla será dinámico, con mucho movimiento corporal, porque creemos que esto es fundamental para crear nuevas conexiones cerebrales. Tratamos de despertar la curiosidad, para potenciar los aprendizajes en un entorno relajado y motivador a partir de los intereses de los niños. Cada niño tendrá sus objetivos individuales que vigilaremos dentro del contexto grupal. La técnica Prompt es una técnica de tratamiento, principalmente táctil, proprioceptiva y auditiva, que ayuda a organizar, planificar y secuenciar los elementos fonéticos y fonológicos del habla y, por lo tanto, facilita los movimientos para una adecuada pronunciación. Las actividades en el Grupo Parla se llevarán a cabo en Lidl Town. ¿Qué es Lidl Town? La pequeña ciudad es un gran espacio con diferentes escenarios en los que se pueden realizar un sinfín de ejercicios para asegurarnos de que el niño puede funcionar de forma óptima su vida diaria. Cada niño tendrá una valoración individual para saber qué aspectos se tendrán que trabajar. Los grupos están pensados para niños de edades de entre 4 a 6, 6 a 8 y 8 a 10 años. Es un grupo muy recomendado para niños con dificultades del habla y del lenguaje oral. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!